Saludos a todos gente, bienvenidos y una nueva semana por aquí con todos vosotros para charlar y comentar las últimas noticias, lanzamientos y novedades del sector de los MMOs, RPGs y juegos online. Y esta semana NCSoft viene calentito y nos anuncia el nuevo Lineage W, del que pronto sabremos mucho más, la higada de la versión Unreal 4 para Blade & Soul, y que sorpresa tienen planes de lanzar Project L de forma global en 2022, ahí es nada. Hablamos del MMORPG Astelia que nos dice adiós, probamos Void Train, el nuevo survival que se lanzó durante esta semana, y os traigo algunos nuevos juegos cooperativos que me han parecido bastante interesantes. Así que todo esto, pero también mucho más, es el Semanal MMO, episodio 265. Esta semana parece que NCSoft ha decidido llegar con la idea de llevarse todo el protagonismo. Por un lado tenemos el anuncio de Lineage W, y que parece un nuevo MMORPG para móviles, aunque de momento pocos detalles tenemos, al margen de que parece dedicado o destinado al mercado global. Esta semana se ha publicado una página web que aparte de algunos trailers y un poquito de información, la verdad que no nos muestra de qué puede tratar el juego o cómo puede verse. Eso sí, nos emplazan a todos a este 19 de agosto a las 3 de la madrugada hora española, a participar en un directo donde entonces sabremos más sobre este lanzamiento. Como os digo por el momento la información es más bien poquita, y ya os contaré a partir del 19 de qué va todo esto. Pero no dejamos de hablar de NCSoft, porque esta semana nos han presentado por fin la esperada actualización con Unreal 4 para Blade & Soul. Una actualización que llegará a los servidores de Norteamérica y de Europa el próximo 8 de septiembre. Esta actualización con el nuevo motor gráfico trae consigo una mejora en los gráficos y rendimiento con respecto a la versión anterior de Unreal 3. Pero estos no son todos los cambios, porque junto a esta actualización del 8 de septiembre también llega una nueva clase al juego, el Dual Blade, que como su nombre indica pues empuña dos afiladas espadas que mueve con total agilidad. Y además de eso, cambios en el balanceo, la interfaz, el combate... En resumen, una actualización bastante completita que supongo hará retornar a viejos jugadores y nuevos que decidan probar el juego por primera vez. Y seguimos con NCSoft, porque del 17 al 21 de agosto en Guild Wars 2 vais a poder probar las nuevas especializaciones de élite que van a llegar con End of Dragons, o al menos vais a poder probar tres de ellas. Cuando iniciéis sesión en Guild Wars 2 el próximo 17 de agosto, en la pantalla de selección de personajes, encontraréis tres casillas vacías dedicadas para probar estas nuevas especializaciones. Podréis crearos directamente personajes de nivel máximo y probar el contenido existente del juego con estos personajes. Eso sí, tened en cuenta que la progresión y estos personajes, cuando termine el evento de beta, desaparecen. Simplemente para que podáis dar vuestro feedback y ayudar a ver cómo se sienten estas nuevas especializaciones. De momento es todo el contenido que vamos a poder probar de la nueva expansión que se lanza el año que viene. Y no paramos con NCSoft, porque esta semana, durante la conferencia de accionistas de la compañía, se comentaron algunas cosas más que interesantes. Cuando les preguntaron por los próximos lanzamientos del estudio, la compañía confirmó que tenían planeado lanzar tanto Ion 2 como Project TL durante este próximo 2022. Y cuando les preguntaron por la estrategia de si primero lanzarían los juegos en Corea y después los adaptarían a un mercado global y demás, comentaron que a partir de estos nuevos títulos, parece que a partir del Project W del que hablábamos con anterioridad, ya apunta a un mercado global y quiere que todos sus juegos, a partir de este momento, se lancen a un mercado global de forma simultánea. Así que los planes de NCSoft, al menos de cara a sus inversores, es lanzar Project TL el próximo 2022 y con un lanzamiento global. Ahí es nada. Un Project TL que se presentó en 2017 como una reconstrucción de aquel Lineage Eternal que después de tener algunas malas críticas y opiniones negativas por parte de los que llegaron a probar las fases de prueba, pues decidieron quitar aquel proyecto y reconstruir y reutilizar todo lo que podían para lanzar el nuevo Project TL. Desde aquel entonces realmente poco hemos sabido, al margen de que en anteriores conferencias con los inversores, pues sí que han mencionado que el proyecto seguía vivo, seguía en desarrollo y seguía a buen ritmo. Muy pronto veremos si ese buen ritmo era realmente así o simplemente eran palabras bonitas y un poquito adornada para los inversores. Pero bueno, nos alegra ver este proyecto finalmente llegando y si es verdad que la estrategia de NCSoft varía y vira más hacia un mercado global, pues también nos alegraremos. A todo esto, Ion 2, que lo he mencionado antes, se presentó en 2018 como un nuevo de estos juegos enfocados al mercado de móviles que preparaba NCSoft por aquellos tiempos. Con un gran mundo abierto, para explorar libremente con nuestras alas, con combates masivos, pero del que nuevamente casi muy parecido a Project TL, pues prácticamente desde aquí el 2018, pues poco sabemos. En fin, poco a poco esperemos ir teniendo noticias sobre todos estos proyectos que prepara NCSoft. Y hablando de grandes compañías, una que parece que no levanta cabeza últimamente es Blizzard, ya que esta semana nos hemos enterado que los veteranos desarrolladores de Blizzard, Luis Barriga, director de Diablo 4, James McCree, uno de los principales diseñadores del juego de Diablo 4, ya no trabajan para la compañía. Además de esto, también parece que el diseñador de World of Warcraft, Jonathan Leacraft, también habría abandonado la empresa. Unas marchas que llegan pocas semanas después de que el estado de California hubiese demandado a la compañía por un mal entorno laboral, sexuales y, en definitiva, un panorama y unas condiciones de trabajo para los afectados bastante chungas. Y a raíz de eso, ya habríamos visto repercusiones como el director de la compañía, que dejaba ahora la empresa en manos de dos nuevos responsables. Y ahora, muy poquito después, pues justo estas marchas tan importantes para los proyectos. Que aunque no ha quedado del todo claro si era por estos motivos o por otros, lo cierto es que el timing, pues bueno, parece bastante oportuno y suponemos que algo ha tenido que ver. Que oye, que si estas personas estaban implicadas en parte o en algo, en alguno de estos escándalos de los que últimamente estamos escuchando, pues bueno, bien hecho está. Lo que pasa que no sabemos cómo afectará esto a los juegos en desarrollo. Pero es que el panorama no pinta nada bien últimamente dentro de Blizzard. Esperamos que los nuevos directores sepan poner orden en la casa en las próximas semanas y empecemos a ver un poquito más de claridad y un poquito que las cosas van avanzando. Y con un poquito más de buenas noticias, una vista un poquito más optimista, esta semana hemos podido probar ya finalmente la beta de Diablo 2 Resurrected. La versión remasterizada y con gráficos... uff, que gráficos... renovados de Diablo 2. Esta semana todos los que precompraron el juego estaban invitados a probarlo, pero bueno, como también activaron los drops en Twitch para poder conseguir claves viendo algunos de los streamers, pues lo cierto es que las cifras en esa plataforma de viewers fueron muy muy altas. También impulsado pues porque el juego pues ha causado expectación y había ganitas de ver cómo lucía y cómo se jugaba. En fin, en general las opiniones que yo he visto son bastante buenas, el juego luce espectacular dentro de lo que es un juego que ya cumple 20 años. Y sin hacer realmente un nuevo remake, o sea lo que es rehacer el juego desde cero adaptado a los tiempos modernos, pues simplemente remasterizando el título antiguo, realmente no veo cómo hubieran podido hacer un mejor trabajo. Si lo habéis llegado a probar, pues contadme cuáles han sido vuestras experiencias durante esta beta. Y si no lo habéis llegado a probar, pues no os preocupéis porque del 20 al 22 de agosto vais a tener otra nueva oportunidad, esta vez ya en beta abierta, para lo que no vais a necesitar ni drops, ni claves, ni nada. Y otro que hemos podido probar esta semana ha sido Void Train, un survival que se lanzó esta semana, el 12 de agosto, desde la Epic Store. Si habéis jugado Raft, otro de los míticos juegos de supervivencia, el planteamiento de este juego puede que os suene familiar. Empezamos controlando esta pequeña vagoneta de tren que viaja a través de esta especie de vacío interdimensional. Poco a poco iremos recogiendo recursos y mejorando nuestro equipo para sobrevivir a todas las amenazas y eventos que nos lance el juego. Iremos haciendo frente a NPCs hostiles, diferentes tipos de criaturas, y ampliando nuestro tren según vayamos accediendo a nuevas recetas de artesanía, y vayamos desbloqueando nuevas opciones de construcción. Tenemos eventos, puzzles y diferentes cosas con las que nos encontraremos en nuestro especial viaje por este vacío. En fin, un survival de PvE para jugar en solitario o con hasta 4 amigos. Y a ver, el juego no está mal, si os gustan los juegos de supervivencia como Raft, este tenéis muchas papeletas de que os vaya a gustar. Dicho eso, el juego está en acceso anticipado y aún está bastante, bastante, bastante verde, remarco. Aún les queda mucho recorrido y muchas cosas que seguir añadiendo al juego. Pero si os gusta lanzaros a la aventura y no os importa que los juegos estén en acceso anticipado, o es más, igual hasta os gusta lanzaros a estos juegos en acceso anticipado y ofrecer vuestro feedback y vuestras cosas a la comunidad para que vayan creando el juego, pues este puede ser un candidato a tener en cuenta. Y esta semana nos hemos enterado de que el MMORPG Astelia cerrará sus servidores el próximo 29 de octubre. Un anuncio oficial que no da demasiados detalles y simplemente anuncia el hecho y agradece a los jugadores que se hayan pasado a jugarlo en todo este tiempo. Y hombre, con los números de jugadores que tenían últimamente el juego en Steam, tampoco vamos a decir que este cierre o este anuncio nos vaya a pillar por sorpresa. Con estos números lo normal es que el juego o termine abandonado y abierto o simplemente eche el cierre. Astelia se lanzó en septiembre del 2019. Venía como un MMORPG pues normalito, muy tradicional, muy old school, con su principal sistema diferenciador, este sistema de Astels, mascotillas que podíamos ir coleccionando, mejorando y que nos ayudaban en combate. Y en mi opinión un mal juego tampoco era, pero es que tampoco destacaba especialmente en nada que lo hiciese sobresalir sobre el resto de competidores y más en el terreno de los buy to play. Otro caso de esos típicos MMOs que nos llegan desde oriente y que ya en su tierra natal no han funcionado demasiado bien ni han despertado demasiado entusiasmo y llegan aquí con muchas promesas y mucho entusiasmo, pero que pronto se dan cuenta de lo que tiene competir con un juego del montón contra todos los juegos ya existentes. En este caso, Astelia intentó tener una segunda oportunidad lanzando la versión Astelia Royal, la versión free to play del juego en marzo de este mismo año. La cosa tampoco fue bien, más que nada porque en mi opinión básicamente le hicieron cero publicidad. No vi prácticamente a nadie hablando de ello, yo porque estoy bastante metido y me dejáis comentarios y me aviséis de cosas que raramente o que muchas veces pasan desapercibidas para la gran mayoría de gente y o estabas muy metido en este mundillo de los MMOs o ni te enteraste de que había salido Astelia Royal, que básicamente era la versión free to play con más cash shop y con PvP en mundo abierto del otro Astelia. En fin, sumaremos estos a la lista de nombres de MMORPGs caídos en combate. Y otro que parecía destinado a estamparse, pero que finalmente cinco años de actualizaciones constantes y mucho trabajo llevaron a remontar el vuelo. Hablamos de No Man's Sky, que esta semana han hecho como un pequeño resumen de este quinto aniversario del juego. Cinco años en los que han lanzado 16 grandes actualizaciones de contenido, grandes expansiones de forma gratuita para todos los jugadores de No Man's Sky. Y ya han anunciado la que será su siguiente gran expansión, Frontiers. Y normalmente esta gente no suele anunciar sus expansiones con mucho adelanto ni con mucha expectación. Así que podemos igual llegar a pensar que este Frontiers puede ser una actualización bastante considerable y con bastantes cositas. Veremos a ver cuando nos la enseñen, qué nos muestran y qué nos tiene preparado No Man's Sky para este 2021. Y ahora toca hablar un poquito sobre The Day Before. Ya sabéis, ese MMO, Survival, de mundo abierto, con gráficos muy chulos y realistas. Igual si os digo, The Division con zombies os suena más. Pues bien, el juego despertó bastante expectación con aquellos primeros trailers que nos enseñó. Aunque sí que es verdad que eran trailers como muy guionizados y nos quedaba por descubrir o por saber un poquito cómo sería un gameplay más real. Ahora, recientemente, durante la primera semana de agosto empezaron a mostrar unas imágenes que iban creando el hype en la gente de esperar un mega evento donde nos pudiesen mostrar algo nuevo del juego. Y bueno, finalmente, después de días poniendo a la gente en canción, revelaron la imagen completa anunciando un mega evento que podríamos ver durante septiembre. Y creo que los community managers del estudio se han enterado a las malas. Lo que sucede cuando pones a la gente en canción durante varios días prometiéndoles o creando expectación para algo y finalmente les das algo tan vago como la fecha de septiembre, evento, y ya está. No das fechas concretas, no dices ni siquiera lo que pueden esperar o pueden ver durante ese evento. Y simplemente creas expectación vacía para crear luego más expectación para otro evento. Y si vais a su Twitter, pues veréis que de los casi 200 comentarios que hay, pues la mayoría son negativos. Supongo que ese no era el primer objetivo que tenían los community managers a la hora de anunciar el evento. En fin, supongo que en septiembre veremos algo. Y a estas alturas de la película y con este juego, si en septiembre nos enseñan algo menos que no sea un gameplay que mínimamente parezca real del juego, pues creo que la comunidad no se lo va a tomar nada bien. Si lo único que nos traen es otro trailer de estos guionizados al estilo de los anteriores, pero en otro sitio diferente del juego, la gente ya os digo que se lo va a tomar muy mal. Ya os mantendré informados con lo que allí nos enseñan. Y ahora, para aquellos que os gusta ir metiendo jueguillos que pueden resultar interesantes a vuestra lista de seguimiento en Steam, os traigo un par de candidatos para esa lista. El primero de ellos es Lightyear Frontier. Este es, en palabras de sus desarrolladores, un juego de mundo abierto de exploración y simulación de granja, con elementos de fabricación, gestión de recursos y construcción de bases, con una historia en la que irás desvelando misterios a ritmo de country cósmico. Una especie de Stardew Valley espacial a lomos de nuestro meca granjero y que podremos jugar en solitario o con hasta cuatro jugadores en modo cooperativo. Y lo típico de estos juegos, un planeta alienígena para explorar, diferentes tipos de cosecha que tendremos que intentar llevar lo mejor posible a través de diferentes cambios climáticos, con diferentes edificios, mejoras para nuestro meca, mejoras para nuestra granja y lo típico de este estilo de juegos. Por el momento no tiene fecha de lanzamiento, pero luce bastante bonito y yo voy a seguirle la pista. Y de los colores bonitos, la alegría y las granjitas, nos vamos a la oscuridad y los sustos, con Ripout. Este es un shooter en primera persona, cooperativo, donde los jugadores tendrán que sortear diferentes oleadas de enemigos en entornos generados aleatoriamente. Para sobrevivir contaremos con la ayuda inestimable de nuestra mascota compañera a la vez que arma. Tendremos que ir coleccionando loot y mejorando y customizando nuestro personaje adaptándolo a nuestro estilo de juego. El juego nos quiere ofrecer misiones cortas de unos 10-20 minutos con mucha rejugabilidad gracias a sus entornos generados aleatoriamente, mucho loot y muchas mejoras que conseguir. Además de su sistema de escalado de dificultad. Por el momento no tenemos tampoco demasiados detalles, sabemos que quieren lanzarlo durante 2022, pero suena interesante. Y para los que queréis vuestra pildorita de los Ark de la semana, en Corea se ha presentado a las Sorcerers, una clase que más o menos viene siendo una hechicera de toda la vida, con habilidades de varios elementos y ataques, eso sí, muy espectaculares, como muchas de las habilidades de este Lost Ark. A Corea el personaje llega el 11 de agosto, no sabemos cuándo la podremos ver por aquí. Por nuestra parte, en Europa y Norteamérica nos han presentado el vídeo con la presentación de la clase Artista Marcial, que cuenta con las clases avanzadas de la Golpeadora, la Bailarina Guerrera, Matona y Puño Espiritual. Os gusten más o menos las traducciones que han decidido hacer de los nombres de las clases para esta nuestra versión del juego, lo cierto es que las clases lucen fabulosas y muy espectaculares. Y nada, creo que con esto sí, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que como siempre os haya gustado y entretenido, por favor si fue así, dadle like, compartidlo, suscribiros al canal, que por aquí os intento traer siempre buenas noticias y toda la información de los MMOs y juegos online. Como siempre ya sabéis que tenéis toda esta información y muchas otras noticias y más detalles en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Tenéis el vídeo también con los lanzamientos para este mes de agosto, una pequeña información sobre la agenda y los eventos que va a haber durante el mes. Mucho cuidado con la Gamescom que puede ser espectacular y yo creo que nos va a traer algún pelotazo de lanzamiento o de información. Y podéis visitar, si no lo hicisteis también, el vídeo de la semana pasada donde hablábamos pues de los tristes retrasos de New World, Core Punk, Diablo Immortal y de todos esos juegos muy interesantes de Nexon que ahora les ha dado por llamar a todos Project. Tenemos Project Magnum, Project R, Project HP... Oye, alguno que otro había ahí con una pinta bastante chula. Y nada, ahora sí, hasta aquí el vídeo de, como siempre, chavales, cuidaros muchísimo, un saludo tremendo desde aquí y nos vemos. Gracias.